También en el campo de la economía, quiero anunciar que estamos listos para que entre en operaciones el nuevo DICOM. El nuevo DICOM, sistema de subasta que va a regularizar el mercado de divisas convertibles en el país. Se ha preparado con detalle. He designado a un equipo especial que va a dirigir este plan de subasta, que lo va a dirigir personalmente el nuevo director del Banco Central de Venezuela, el doctor Pedro Maldonado, que va a estar al frente del nuevo DICOM. Él ha participado en toda la preparación de la ingeniería financiera de este proceso. El nuevo DICOM va a funcionar como sistema de subasta y va a permitir en esta nueva etapa que estabilicemos al máximo todo ese campo de la especulación de la guerra económica en el sistema de divisas venezolano. Debe recordar Venezuela que en el año 2015, finales de 2014, principios de 2015, sufrimos una caída abrupta que hoy pudiéramos decir catastrófica de los ingresos en divisas petroleras del país. De ingresos de 100 dólares estables del barril bajó a un nivel de estabilidad que rondó los 20, 24 dólares del barril. Con eso hemos mantenido la construcción de vivienda. Con eso hemos mantenido el ritmo de la educación pública, de la salud, de la recreación, de los CLAP, del aparato económico. Recibiendo un ataque desde Miami criminal que hemos soportado estoicamente como pueblo. Ahora llegó el momento. Un país que ha cumplido todas sus obligaciones. Yo le decía recientemente a unos invitados internacionales. Venezuela en los últimos 24 meses, compañero, ha pagado algo así como 60 mil millones de dólares en compromisos internacionales, deuda, intereses de deuda. Ahora, se dice fácil, ¿verdad? 60 mil millones de dólares. Casi. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con dignidad, con soberanía, con capacidad. Solo nosotros podemos, se los digo. Solo nosotros podemos, con dignidad, con soberanía nacional, sin ceder al Fondo Monetario ni a ninguno de estos sicarios económicos del mundo. Con independencia económica. Y así seguiremos todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019, hasta el 2000 siempre. Cumpliendo nuestras obligaciones. Y buscando ahora la estabilización del sistema de venta, intercambio y funcionamiento de divisas del país. Ya estamos listos. Y puedo anunciar que el martes 23, dentro de una semana, martes 23 de mayo, arranca el nuevo sistema de DICOM y pido el apoyo de todos los agentes y factores económicos y financieros. Nacionales para estabilizar el nuevo DICOM. Que funcione el nuevo DICOM. Está pensado para romper los esquemas de guerra económica. Y está pensado para servir. ¿A quién? A la economía nacional. Para servir los grandes intereses de Anzio. Así que es una muy buena noticia. Por eso yo digo, nada ni nadie nos puede detener. Mientras ellos salen a quemar, a dañar y a destruir, yo estoy aquí construyendo, buscando soluciones, activando soluciones, atendiendo los problemas y resolviendo los problemas de nuestra patria. Compatriotas que nos escuchan y nos ven. Igualmente, ¿m? Correcto. Aquí está la designación constitucional, legal, del doctor Pedro Rolando Maldonado Marín como director del Banco Central de Venezuela y jefe del nuevo DICOM que activamos a partir del martes 23 de mayo. Buenas noticias para ir estabilizando los distintos elementos de la economía nacional.